Queridas amigas, queridos amigos, saludos de nuevo. Seguimos paseando por las calles de Madrid un poquito más y realmente vamos a mostrarles una imagen porque, bueno, es la simbología de Tartaria para entendernos todos estos edificios enormes con muchísimo decoración, mucho adorno, mucha floritura, pues no es otra cosa que lo que hemos visto a lo largo y hecho de toda la tierra, desde América, Japón, Australia, África, Europa, en fin, todos los lugares. Así que aquí, miren, estas tres imágenes es que nos lo aclaran totalmente. Si se fijan, nosotros ya dijimos el año pasado que Tartaria, bueno, es la expresión más genuina de lo que es el acuerdo, la concordia entre los Van, fundamentalmente, y los Payos y por eso tenemos como figura central a Margode, esa es la imagen de Margode, ¿correcto? Que la hemos visto en muchos lugares. Y nos han puesto, fíjense qué expresivo es, aquí pone un individuo que es un pare, que aquí nos lo ponen como el cálculo, han puesto abajo, se dan cuenta, el cálculo, culo de los culos, o sea, más claro el agua. Y entonces este es un pare, un cure, un culo, que representa la parte de los Payos. Y al otro lado, fíjense qué increíble, tenemos una imagen femenina que representaría a Maistatu con la economía, pero economía originalmente, si se dan cuenta, no significa lo que hoy entendemos por economía, porque eco significa natural, lo eco, que hoy lo encontramos, la eco, en fin, lo eco, lo que significa es lo natural. Entonces sería nuestra naturaleza o nuestra forma natural de hacer las cosas, aproximadamente, y ahí está representada una mujer, un aspecto femenino, que es la parte de los Ber en general, que sería un poquito representando a Maistatu. O sea, que imagínense qué maravilla, simbología, cómo de esta forma yo entiendo, vamos, pienso que lo podemos comprender mucho mejor, porque ahí está, el entente se hizo a través de Maistatu, ya lo hemos explicado una y mil veces, cuando, perdón, de Margode, cuando Margode se casa con Puterru, y tiene a Buda como hijo, ya se emparenta con los Payos, por lo tanto, ella es considerada reina, no solamente de los Van, sino también de los Payos, y por lo tanto, ella es la imagen femenina de esa unión, de esa concordia, y de lo que hoy llamamos Tartaria, de alguna manera. Y ahí está la parte de los Payos, simbolizada por ese ser masculino, el pare, el culo, el culo, ahí está, cálculo, y la economía, eco, que es lo natural, lo eco, ecológico, de ecología, se dan cuenta qué bonito, lo puro, lo natural, que está representada a esta figura femenina, de alguna manera, pues, por Maistatu. Así que, queridos amigas, queridos amigos, muy sencillo de entender, no nos compliquemos, no hace falta leer tanto, ni ver tanto, sino interpretar que nuestro corazón nos guíe, para saber perfectamente lo que estamos ahí observando. Así que, esta es la expresión, esta es la, bueno, pues, la imagen de Tartaria, que todo lo que está construido aquí en Madrid, todos estos edificios enormes, allí tenemos la imagen de Dios ve Alexandre, en ese edificio, se dan cuenta, ahí está, o sea, todo, absolutamente todo está lleno de simbología, todo esto es Tartaria, ahí está otra vez Dios ve Alexandre, arriba, ahí está, con, al otro lado debe estar Maistatu, que son ellos dos, siempre como los primigenios, o sea, todo está lleno, esto sería no acabar, miren, otro edificio ahí arriba, con el carro de Dios ve Alexandre, también, representando sus tres vidas en la tierra, no sé si son tres caballos, deberían haber tres o cuatro caballos, que son, o las tres vidas en la tierra, o sus tres, sus cuatro existencias en total, o sea, que todos los edificios están simbolizados con estas figuras, sin embargo, como ya hemos explicado en el tema del Congreso de los Diputados, los que mandan, al final los que deciden son los pares, ahí está el pare, con su cálculo, calculando mentalmente, porque ellos trabajan con la mente, y los bere, trabajamos, o tenemos que elaborar con el corazón, esa es la diferencia. Muchísimas gracias, Esquerricasco, nos vamos a despedir con esta imagen de las tres figuras, y vamos a seguir, si vemos alguna otra, otro elemento de información interesante, lo compartiremos. Agur, Solnak.